Ahí está el nombre del mejor jugador del Campeonato Uruguayo 2018, Kevin Dawson. Me tocó llevarme por suerte dos premios y bueno, muy contento. Sí, una noche soñada porque como siempre digo, uno no imagina por ahí ser en este caso el mejor jugador del año. Así que bueno, muy contento y obviamente es un privilegio para mí haber podido recibir estos premios. ¿Pensás en volver el 2 de Enero a Los Aromos? Claro, sí, sí, yo tengo contrato en Peñarol, me quedan dos años más y bueno, soy jugador de Peñarol. Así que obviamente el 2 de Enero estaremos en Los Aromos. Sí, la verdad que es un premio muy especial para mí en lo personal por el cariño que tramite la gente todos los días. Uno el día a día que tiene que ir a hacer un mandado, a cargar nasta, a ir al super. La gente siempre buena. No solamente el hincha de Peñarol, sino también el tradicional rival. La gente es muy buena conmigo, soy un agradecido. Creo que fue uno de mis mejores años. La verdad, muy contento de estar entre los tres. No tuve la suerte de ganarlo, pero creo que estar al lado de esas dos grandes figuras, muy contento. No cabe otra que disfrutarles este fuerte aplauso.